suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la entrevista que ha dado yo a félix a un periodista y streamer del barça el delantero portugués ha hablado de todo de la eliminatoria de champions contra el psg de su futuro en el club y hasta de un futuro fichajazo del barça muy importante vamos a escucharlo una de las cosas que desde fuera todos los culés estos días es esta ansiedad para que llegue lo del miércoles que es algo increíble a ti por ejemplo personalmente que no tengáis este fin de semana partido y que tengáis tantos días para preparar un partido tan importante te gusta a ver yo prefiero jugar de dos en dos días no al final los partidos es lo que nos motiva más no y pero si para este partido que es un partido muy importante sí que viene bien tener muchos días para preparar bien el partido para asimilar las ideas bien ver lo que tenemos que hacer ofensivamente defensivamente y pues viene bien este este parón del fin de que no tenemos partido para preparar bien bien el partido sensaciones bien 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 yo y todos estamos 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 muy bien muy a gusto muy motivados y con confianza que siempre es lo más importante claro que el culé está un poco preocupado por la estrella del psg por kilian no de cómo se va a parar a kilian 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 el final ya no es para la kilian es que si el barça hace su juego ya se hace lo que hemos visto en estos últimos partidos se puede plantar cara a cualquiera sí claro que tenemos en cuenta las armas que tienen ellos no en vape como todos sabemos también lo conoce muy bien sabemos sus peligros sabemos cómo juegan como presiones y todo y claro que hay que controlar un poco un poco en eso pero al ser nuestro partido como como hacemos siempre con las ganas a tope y pues seguramente va a ser un partido muy disputado y esperemos que ganamos nosotros ahora que podemos hablar un poquito más con con piqué con jerry cuando ha dejado todo esto el otro día cenando dice es que hay partidos de la liga que me daban mucha pereza evidentemente tiene la edad que tiene dice pero cuando llegaban un madrid un atlético llegaba a la champions era algo que me ponía muy muy caliente y hay que ya no existía nada también este tipo de citas es algo que tienes una motivación más extra y bueno no está bien decir eso pero la verdad que sí que pasa eso no cuando son partidos más importantes contra equipos teóricamente mejores perdón a mis alertas vale vale perdón si no pasa nada esto esto aquí es ya está ya está que está sonando un pingüí está ahí ya está ya yo sé cómo funciona que miro mucho tuit yo así sí sí más más de portugal tengo un amigo ahí lo conociste movemine ese tío un mito loco está muy gracioso y lo veo mucho la verdad pero bueno volviendo al tema si la verdad que con los partidos más importante contra equipos teóricamente mejores siempre la motivación es es más grande y bueno te quieres sobresalir te quieres demostrar quieres hacer las cosas bien y pues creo que ahí son son donde aparecen los los mejores jugadores y pues tenemos todos muy buenos jugadores y tenemos todos que aparecer ese partido hombre los partidos así por ejemplo con el Atlético de Madrid que has jugado malo has estado hombre que esa sobreexcitación se te han notado en este tipo de partidos y reciente en el Metropolitano que hiciste un auténtico partidazo todo el equipo sí hicimos todo muy bien como he dicho estos partidos siempre la gente está motivada tiene una motivación extra y pues no solo yo pero pero todos estaban han estado muy bien y las cosas salieron perfectas a nivel personal cómo vives cuando llegas a un club como el Barça porque un club como el Barça se multiplica todo por 70.000 de todos los medios que estamos cualquier cosa que digas se saca de contexto esto cómo lo has llevado yo hago bueno yo no quiero comparar clubes de que no venga ya no no queremos polémicas no polémicas da igual cualquier cosa que digo viene pero me estás cansado de esto por eso no ya me da igual completamente ya al inicio sí que bueno estaba aprendiendo todo ahora ya yo comento por veces en tiktok y todo si están atentos comentó los dos post que hacen y todo muy bien pero es de enviar ahí algunas publicaciones bromeando con la gente pero bueno yo cuando estaba en portugal estaba en benfica también que ahí en portugal se habla mucho más de benfica que de todos los clubes no y bueno ya venía preparado de ahí en el latín no se hablaba tanto porque acá tienes madrid y barcelona y ya venía preparado de benfica que cualquier cosa que digamos se habla o se intenta quitar del contexto sabes y bueno aquí es un poco lo mismo que también es el equipo grande de españa y y bueno ya te ya estaba ya estaba preparado de ahí ahora que has hecho de benfica benfica un club muy parecido en barça a nivel de masía a nivel de forma si sale mucho muy buen futbolista antiguamente se decía que era de sporting la mejor academia porque bueno salió cristiano figo cuaresma muchos buenos jugadores que han hecho una carrera muy buena pero la verdad que últimamente están saliendo muchos y buenos de benfica como se puede ver por lo que hacen por las ventas que nacen que venden muy bien y bueno en barça también creo que es el club de españa que donde salen los mejores jugadores como podemos ver tenemos muchos en el equipo de la masía que a un joven nos ayuda mucho y están preparados para competir y si en este termo de comparación de la formación quizás de las dos mejores del mundo te sorprende esa mentalidad que tienen los cubars y los lamín con 17 16 18 años yo la verdad que sí porque el tiempo también va va pasando y la gente va amadureciendo más rápido no hace cinco años atrás los chicos de 16 no pensaban como los que piensan hoy sabes todos están madurando muy rápido y bueno la verdad que sí que me sorprendió la min cubars y principalmente que están jugando más que tiene una mentalidad muy buena y bueno después cabe a ellos también la gente y su entorno ayudarles a manejar todo eso porque yo hablo porque ya pese a paseo ha pasado por muchas situaciones así cuando era cuando era joven principalmente con las críticas de todo porque cuando vas bien estás bien no pero lo peor es cuando te critican y eso pero acá intento siempre ayudar también a todos los jóvenes porque como he hecho ha pasado también sé cómo son las clases y bueno si se siguen con los pies bien en el suelo van van a hacer carrera aquí en el barcelona hasta el final me quería hacerte dos preguntas antes que entrecarlos hay un compañero tuyo de selección que cada año hablamos de él que se llama bernardo que hacemos pues traerlo que lo traigan que lo conoce no has visto jugar un poco y como persona un mejor sí 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 es un tío fantástico pero hay gente que dice es que ya está grande ya está mayor que dice ahora si lo queda tiene 29 en el texto se mueve sí es de la generación de cancelo sí creo que sí sí ahora los jugadores duran hasta 35 36 siendo titulares en los mejores equipos tú has hablado con bernardo de barcelona no si me pregunta es que aparte tiene familia aquí la verdad no cuñado 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 la hermana de la mujer su novio es de acá verdad él ha estado aquí en andorra hace unos días y bueno sí la verdad que ya me preguntó cómo son las cosas aquí cómo es el clima tú le has dicho que estamos bien muy bien a nivel de club estamos un poco tiesos pero pero que hay buena no yo he dicho todo bien para que para que venga qué bien lo haría yo feliz como director deportivo del barça a lo mejor lo hace incluso hasta mejor que deco ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barcelona ya tiene prácticamente cerrada la venta de a su fate al sevilla para la próxima temporada el club andaluz va a pagar por su ex canterano 30 millones de euros más variables como sabemos en decir y va a jugar la premier league la próxima temporada y a su fate y va a ser el sustituto del delantero marroquí en el sevilla pero ojo ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que el barça con el dinero de la venta de a su fate y va a cerrar el fichaje de bernardo silva como sabemos la cláusula de bernardo silva va a ser de tan sólo 50 millones de euros a partir de julio y el barça con la venta de a su fate va a poder afrontar esta pedazo de operación referente al futuro de joe félix todo apunta que la única manera que pueda seguir el barcelona la próxima campaña sería mediante otra sesión esta ha sido de grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y nos vemos